Y antes de ocuparnos de los asuntos que les hemos adelantado, vamos con el caso del hermano de Pedro Sánchez. Es un caso, señoras y señores, que no hace otra cosa más que crecer. Entre las noticias que hoy queremos compartir con todos ustedes, comenzamos con una de ellas que habla de cómo al hermano de Sánchez se le aupó a un puesto de mayor envergadura y naturalmente con un mayor sueldo. Pero eso sí, sin ningún tipo de concurso público. Verán, la justicia sigue ampliando la investigación del hermano de Pedro Sánchez y cada día, como les decía, surgen nuevas irregularidades. Como por ejemplo esta a la que apuntamos. ¿Cómo es posible que no haya un concurso público para un caso de estas características? Bueno, en este caso, si entramos justamente en la contratación, por lo general las reglas de contratación pública, para poner un ejemplo, prácticamente en casi todo hay que hacer un concurso público. Salvo en, por ejemplo, temas de iluminación o temas artísticos. ¿Por qué? Por la singularidad del tema. Voy a poner un ejemplo. Si yo en las fiestas de mi pueblo quiero tener a un artista famoso, si me viene a la cabeza, por ejemplo, Melendi, no hay otro que sea Melendi. Entonces, yo directamente puedo hacer la contratación sin hacer un concurso público. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, para temas artísticos o personal directivo? Que es realmente lo que han elegido. Que tú lo eliges por la singularidad de sus capacidades o de sus características personales. Es decir, que se haría lo que podría ser una selección ad hoc. O lo que viene siendo más comúnmente llamado adedo. Entonces, ¿está bien hecha la elección desde el punto de vista legal y jurídica del hermano de Pedro Sánchez? Sí, sí, está bien hecho. ¿Por qué? Porque al final atiende a que es un puesto directivo, era el que llevaba todo el tema de los conciertos en la zona de la diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que luego, dentro del contrato que firmara, que es lo que hemos visto durante todos estos, durante todos los programas y durante todo este mes y todo lo que ha trascendido en las noticias, al final no haya cumplido con su contrato. Pero por lo menos podemos decir que dentro de todo este caso, que la verdad que ha dado mucho de sí, no ha habido, por lo menos a priori, ninguna irregularidad en la contratación. Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces, pues que ya parece que si ha hecho todo mal, hasta la contratación se ha hecho mal. Yo también quiero poner un poco la pausa y la reflexión en que hay ciertos temas, pues que sí se pueden hacer. Y en este caso, si se han hecho. ¿Podrá gustarme más? ¿Podrá gustarme menos? ¿Podrá tener mejor cualificación? ¿Podrá tener peor cualificación? ¿Podrá haber hecho incluso fatal su trabajo? O en este caso directamente ni aparecer. Pero la contratación se ha hecho correctamente. El caso, señoras y señores, para analizar y reflexionar, es que el juzgado que lleva la instrucción de este caso, ha reclamado esta nueva documentación por un asunto que, bueno, cada vez duele más a tráfico de influencias. Y es que, verán ustedes, no solo se le enchufó al hermano a los 11 días de llegar Sánchez a la Secretaría General del PSOE Nacional, es que más tarde, y para ascender a David Sánchez, en cargo y en sueldo, la Diputación de Badajoz le cambió a ese puesto distinto y mejor retribuido. Oigan, esto canta por soleares, ¿no? Antes hablábamos de Begoña Gómez, que efectivamente empieza a hacer tejemanejes en su carrera en los negocios en el mes de septiembre de 2018. De hecho, recordemos cuándo llega Pedro Sánchez, ¿verdad?, al gobierno en el verano de 2018. Y resulta que el hermano del presidente es enchufado, oiga, a los 11 días de llegar a la Secretaría General, depresita, depresita, que esto no es una excursión. Yo creo que el timing en este caso, pues, indica que evidentemente ha habido un trato de favor, incluso, aunque como bien dice Iván, pues de acuerdo a la normativa, pues no sería perseguible. Pero, en fin, pues está claro que si a los pocos días de alcanzar ese cargo le nombran, pues ha habido una llamada ahí. A mí, yo, la verdad es que después de todos los meses que llevamos hablando del hermano de Pedro Sánchez, me sorprende que no haya salido en ningún medio de comunicación, ¿no? No sorprende a vosotros que ninguno le haya entrevistado y... O sea, para empezar, yo, sinceramente, no sé ni dónde está. Yo no sé si está en el extranjero, ya parece como un fantasma. Es un hombre muy viajado, ¿eh? Sí, sí, parece como... es un misterio, ¿no?, este hombre, que ninguno le haya, yo qué sé, un micrófono, un canutazo que se dice por la calle. Es como, a ver si va a ser una realidad virtual. Eso es. Un holograma, no existe. Y hay algo... porque cuántos meses llevamos hablando del... cinco meses y tal. Y en ningún momento nadie se le ha acercado, ¿no?, que estará en Japón, ¿eh?, con la mujer o no sé. Bueno, ahora hablaremos de la japonesa y del ministro Álvarez que se lava las manos. Esto cada vez huele peor, señoras y señores. Qué observación tan interesante ha hecho Rafa Pal, ¿no te parece, Iván? Es que al final, aunque haya llegado de una manera legal, como siempre hablamos, para ser político no solamente hay que cumplir con la ley, hay que ser ejemplarizante porque al final son nuestros representantes. Y, obviamente, si después de que tú hayas llegado a la presidencia del gobierno, once días después, están contratando a tu hermano con un sueldo para nada baladí en una situación para nada privilegiada, pues, hombre, la verdad, llama la atención y yo creo que eso... Para nada privilegiada, ¿no? Para nada, para nada privilegiada, por supuesto. Como ironía, ¿verdad? Como ironía, entrecomillado, ¿no? Para nada privilegiada. Entonces, claro, al final lo que nos tenemos que dar cuenta no es que no nos tenemos que centrar en cómo ha llegado, porque todos sabemos cómo ha llegado ahí. Nos tenemos que centrar en que se le ha contratado por una función que no ha cumplido, se le ha contratado con unas condiciones que no tiene, se le ha puesto un despacho ad hoc cuando ni siquiera iba a trabajar y se le pedían unos correos por parte de la UCO que luego resulta que había habido un problema por parte de la diputación y resulta que dos años de correos habían desaparecido y entonces la UCO tenía que volver a pedir la solicitud hasta que se solucionara el problema. Es decir, no es solamente la contratación, la contratación yo creo que es, incluso te diría yo, hasta lo de menos, pero es que es muchas veces incluso el fondo de la cuestión. Es decir, ¿por qué, si lo que quieres es dinero, si lo que quieres es colocar a tu hermano, ¿por qué lo pones en un sitio que al final va a acabar cantando, que al final todo el mundo te va a acabar pillando y que va a suscitar muchísimas preguntas? Si lo quieres poner un sueldo de 80, 100 mil euros al año, ponlo de asesor del ministerio, mándalo a la ONU o mándalo a cualquier institución extranjera, pero no lo pongas ahí, que es que todo el mundo lo va a ver. Pues esperen, esperen, que la cosa todavía es más dramática, porque resulta que el hermano de Sánchez, cuando le ponen un trabajo ad hoc, como bien ha explicado Iván Campuzano, pues el tío se va un año a Tailandia, pese a que su cargo tenía compromiso de disponibilidad. David Sánchez o David Azagra, tienen ustedes que recordar que el individuo tiene su nombre artístico, fue contratado tras ese proceso de valoración de méritos, que incluía un compromiso de disponibilidad. Sánchez logró aquí la máxima puntuación, 5 puntos, sin embargo, su trayectoria posterior pone en cuestión esa disponibilidad para ejercer el cargo, pues tras ser contratado en 2020, decidió cogerse una excedencia de un año y posteriormente alargar su baja de paternidad con un mes de lactancia el máximo permitido. ¿Cómo se explica esto, por favor? Sinceramente, a mí lo que me sale después de oír todo esto es cómo vive el capullo. Porque por lo menos su hermano tiene un cargo que le están lanzando, pero es que el tipo es mi héroe. Es mi héroe. Ahora cuando se va de viaje. Hace lo que le da la gana. O sea, ese tipo es mi ídolo. Sí, sí. O sea, yo creo que es mejor, o sea, mejor en el mal sentido que Pedro Sánchez. Ese tío es un jeta, pero vamos, de aquí a Lima. Menuda vida se está pegando, ¿eh? Sí, la verdad que se está pegando una, o pareciera que es borrón, se está pegando una buena vida porque recordemos, piso en San Petersburgo, viajes a Japón, un año en Tailandia, Portugal, y no había, si es que no me extrañaba que no había visitado la, ni siquiera tuviera un despacho, porque es que joder, entre estar de vacaciones en una playa en Tailandia, estar en Japón, estar en Rusia, estar en Portugal, en Algarve, pues hombre, mucho más, muchísimo más entretenido, muchísimo más entretenido que Extremadura. Pero vuelvo a lo mismo al final. Si lo que le quería colocar, incluso tú como Pedro Sánchez conoces a tu hermano, sabes que tu hermano es incluso un más jeta que tú, colócalo y mételo en la ONU, que existe un departamento concretamente de temas de cultura, musicología, etcétera, pero no lo pongas en un sitio donde todo el mundo va a acabar viendo y todo el mundo va a saber que tu hermano es un jeta y cómo ha llegado ahí, y al final, otro problema más que te hagas buscar, es decir, al final es la sensación de impunidad que tiene. No pensaban que esto iba a ocurrir, yo creo, es lo que en ningún momento se habían pensado y bueno, al final están funcionando, hay que reconocerlo, alguien está filtrando información ahí, o sea, si nosotros los periodistas o los comentaristas estamos comentando esto es porque hay unas investigaciones, pero ellos no pensaban, como bien dices, que iba a haber esa investigación, no pensaba que iba a haber gente dentro del Estado que filtrara esa información, que bueno, seguramente... Lo mismo va por ahí, bueno, estas noticias la verdad es que era para que esbozaran ustedes una sonrisa que ha rematado magistralmente Rafa Pal, pero venga, vamos a ponernos serios y no es que, desde luego, no tuviera enjundia que una persona acepte un compromiso de disponibilidad y se largue a Tailandia. Pero miren, la cosa ya es que se pone seria extrañeza y vergüenza entre los inspectores y los fiscalistas por el informe de Hacienda sin firma sobre el hermano de Sánchez. Les hemos hablado en este programa, en el Mundo al Rojo, de ese informe, se trata de un informe de 31 páginas en el que se trata de exonerar al hermano del presidente del gobierno de irregularidades y de delitos fiscales y se realiza un análisis detallado y muy imaginativo sobre su residencia fiscal sin firmar y sin membrete. Bueno, es que esto es lo que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz que investiga David Sánchez hace dos semanas, mes y medio después de que ésta solicitara un informe patrimonial. O sea, vergüenza y extrañeza. Bueno, esto abunda un poco en el comentario que he hecho hace un rato acerca de estas batallas internas que hay en diferentes instituciones del Estado. En este caso, Hacienda. He dicho antes que los inspectores se están comportando, vienen a ser una especie de policía al servicio del gobierno. Es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que están salvando la cara y tanto asociaciones de inspectores de Hacienda como inspectores están diciendo las cosas que se están haciendo mal y están denunciándolas. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues digamos que la institución está al servicio del gobierno y entonces se producen estos desencuentros entre lo que los inspectores de Hacienda saben que está mal y estos informes que encima no llevan firma para que no quede claro que es el propio gobierno el que lo está redactando. Bueno, pues que al final hay alguien en el propio Ministerio de Hacienda, primero, que venga sin rúbrica, si lo han pedido el Ministerio de Hacienda, pues tendrá que vender la rúbrica por lo menos del Ministerio de Hacienda, que es que eso ya es hasta de cutreza a la hora de enviar los papeles, ¿no? Pero también es cierto que alguien habrá investigado, alguien habrá realizado dicho papel, como siempre en todas estas cuestiones. Al final alguien tiene que ser responsable porque, ¿qué pasa si la jueza en este caso necesita una aclaración? Tendrá que llamar a alguien a testificar, como, oiga, usted necesito que me haga esta aclaración respecto a este punto que está poniendo en este informe. Es imposible localizar a una persona que no firma dicho papel, ¿no? Pero incluso vamos más allá. Recordemos que ya no solamente las cifras o esa contabilidad creativa del propio Ministerio de Hacienda, que fíjate que cualquiera de nosotros deja de pagar mil euros y ojalá me hicieran a mí un informe exonerándome de 31 páginas diciendo que he dejado de cobrar o que he terminado de cobrar algo, ¿no? Incluso vamos más allá. Recordemos que durante tres años ni siquiera hizo la declaración de la renta y Hacienda ni siquiera le pidió explicaciones. Es que eso me gustaría también verlo justificado con otras 31 páginas. ¿Cómo puede ser que alguien no declare durante tres años, siendo además cargo público, es decir, que solamente tiene las rentas del trabajo, por lo tanto es facilísimo a ofrecimiento y no haya hecho la declaración de la renta? ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo Hacienda puede justificar dicho error? La acusación, siguiendo con el caso del hermano del presidente, está ya pidiendo los movimientos bancarios. Movimientos bancarios en cuatro países, porque como bien decíamos, el hombre es muy, pero que muy viajado. Acteo y solicitará las cuentas de David Sánchez en el extranjero. La asociación que preside Ignacio Arzuaga va a pedir a la juez que investiga al hermano del presidente del gobierno que siga la pista económica y demande la información sobre sus movimientos bancarios en Portugal, en Rusia, en Tailandia y en Japón. La intención es que la magistrada remita un oficio para recopilar posibles depósitos en el exterior, los cotitulares de dichas cuentas y las personas que están autorizadas a realizar movimientos. La demanda debe tramitarse a través de manos limpias que ostenta la representación procesal de la acusación popular. Rafa Pal, cuentas en cuatro países, si es que es nuestro héroe. Bueno, y si tiene esas cuentas el señor David Sánchez, ¿quién no tendrán su cuñada y su hermano? Esa es la gran duda. ¿Cuándo realizarán una investigación, en este caso de Begoña Gómez, en serio, de sus negocios en Marruecos? Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Y a lo mejor de esta manera podemos explicarnos las noticias que vamos a compartir con todos ustedes dentro de unos minutos sobre la invasión que está sufriendo España de la inmigración ilegal que llegue al Madrezo. Yo, fíjate que simplemente viendo el tema de las cuentas, no me sorprende, primero, que alguien que se dedique a viajar mucho tenga muchas cuentas en el extranjero. Al final es normal. Si estás en un año en Tailandia, pues no es práctico operar con un banco español. Al final, entre las comisiones, entre no sé qué, al final, pues es realmente complicado. Pero lo que sobre todo deberíamos de ver no es tanto lo que tienen las cuentas extranjeras, porque probablemente no tenga tanto dinero ni siquiera, sino más allá, porque si realmente lo tuviera, pues ya lo habría movido a algún paraíso fiscal, ya habría hecho alguna empresa pantalla. Es decir, que realmente ahí no va a encontrar nada Hacienda. Lo que hay que mirar es sus movimientos internos y sigo al final aplicando lo mismo. ¿Qué y de dónde y por qué aparece 1,3 millones de euros de acciones del BBVA? O sea, al final, eso, si vamos a la valoración es, oiga, con un sueldo de 60, 80 mil euros, ahorrar 1,3 millones de euros, sobre todo cuando te dedicas a viajar por el mundo, que no es precisamente barato, ¿cómo usted ha conseguido ese dinero? Si es que es muy sencillo. Los créditos sí, lo mismo. ¿Por qué al final tiene tantas ramificaciones? O sea, no es las cuentas en extranjeros, ya es simplemente lo que tiene aquí. Ya con eso ya nos da muera mucho. Les voy a recordar a todos ustedes los datos. El músico ha declarado un patrimonio de 1,7 millones de euros, de los cuales 1,3 están invertidos en esas acciones del BBVA, como bien ha indicado Campuzano, un aumento de más de 300.000 euros en los últimos cinco ejercicios fiscales, una cantidad inasumible, con el sueldo que recibe de la Diputación de Badejoz, donde cobra 53.890 euros anuales. Que oiga, es un sueldo muy competente, pero para tener casi dos millones de euros. Simplemente hagamos un cálculo para que lo vea el espectador. Si yo gano 53.000 euros, estamos hablando del sueldo bruto, se nos quedarán aproximadamente unos 40.000 euros al año. 40.000 euros al año durante cinco años son 200.000 euros. Si me ha crecido el patrimonio en 300.000, hay algo que no me cuadra. No necesito saber nada más. Son nada más contadas. Yo no necesito saber nada más. Entonces, ¿ha podido dar formación en el extranjero? ¿Tiene alguna compatibilidad dentro de su contrato que pudiera justificar que ha ganado dinero? Pero ¿y para qué va a necesitar compatibilidad, querido Rafa Pal? Este hace lo que le sale de los pies. Bueno, y la vivienda que tiene en San Petersburgo, me parece, ¿no? También. Y en Elbas, en Portugal. Muchas propiedades. En fin, bueno, pues vamos a seguir con el mismo caso. Álvarez, el ministro Álvarez. Claro, ahora ya yo creo que se están empezando a echar para atrás. Ahora se desentiende de la contratación de la japonesa. ¿Quién es la japonesa? La japonesa vinculada, dice, al hermano de Sánchez. Hasta donde yo sé, era su pareja. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez se ha desentendido este martes, ayer mismo, de la contratación por parte de la ONU de la funcionaria japonesa Kaori Matsumoto, como directora de un programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para Mauritania. Quédense con este dato, por favor, que se va a gestionar desde Madrid. El portavoz de Vox en la Comisión de Exteriores del Senado, Ángel Pelayo, ha identificado a esta mujer como la esposa del hermano del señor Sánchez. Ahora le voy a dar más datos, pero ya Álvarez está diciendo, yo no tengo nada que ver, echando balones fuera, como está haciendo la Diputación de Badajoz. Ojo, se lo hemos contado en este programa, ¿verdad? Y todo esto sin ninguna fotografía de la persona. Tú sigues en lo tuyo, ¿verdad? Sigue siendo un misterio, ¿no? Es interesante. En fin, bueno, como has comentado también, extraño ese programa contra el terrorismo en Mauritania, que en principio no es un país del que haya salido mucho Al-Qaeda. ¿Dónde va de gira ahora el presidente del gobierno en los próximos días? Mauritania, Senegal, correcto. Sí, algo tendrá que ver más que con el terrorismo con el tema de la inmigración, parece, ¿no? Debe haber contactos al más alto nivel con esos gobiernos, está claro. El caso, señoras y señores, es que la plaza de directora de este programa se creó poco después en un proceso interno de la ONU y había sido adjudicada a esta mujer, a Kaori Matsumoto. ¿Qué puede explicarnos acerca de esto, no? Ha ido de alguna manera el diputado de Vox. Bien, el ministro ha replicado que una de sus prioridades es que haya el mayor número de sedes de organismos internacionales y de Naciones Unidas en España. ya ha dicho sentirse muy orgulloso de que, en fin, está UNOCT, que es como se llama esta extraña, en fin, esta extraña oficina de Naciones Unidas contra el terrorismo, que se ha abierto, pues nada, que está el hombre como muy orgulloso que se haya abierto esta oficina en la capital española desde 2022. Dice que desde su creación somos el primer donante y lo vamos a seguir siendo mientras sea ministro de Asuntos Exteriores. Una vez que entrega la contribución voluntaria es Naciones Unidas quien decide cómo se rige, cómo se establece y cómo se gestiona, ha puntualizado Álvarez. A mí lo que me fascina es que, por una parte, siguen diciendo que no va a haber dinero para las pensiones, que España está en la bancarrota. Hablamos todo el rato del déficit y, mientras tanto, se está regalando dinero a otros países. Es que es algo que yo creo que la gente no se da cuenta del sinsentido que es que no tengamos dinero y que lo estemos regalando al mismo tiempo. Es una disonancia cognitiva tremenda. Bueno, pues si te estás enfadando por este extremo, prepárate porque vienen curvas. Señoras y señores, les vamos a contar cómo entran más de 500 inmigrantes ilegales en Barajas trasladados por el gobierno desde Canarias. Y es que la crisis migratoria en el aeropuerto de Barajas continúa. Casi estos 500 inmigrantes ilegales de origen subsahariano han llegado a Madrid procedente de las Islas Canarias. Según Rubén Pulido, analista y experto en inmigración, quien ha publicado en sus redes sociales un vídeo donde se ve la llegada de un gran número de inmigrantes africanos a una de las terminales aeroportuarias de la capital de España. Estos traslados han sido operados por las aerolíneas Iberojet y Air Europa en acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del gobierno de Pedro Sánchez. En fin. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué estará pasando en multitud de pueblos de España. Porque es que claro, en principio yo creo que todos pensamos un poco en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en las grandes ciudades. Pero nos enteramos, por ejemplo, a raíz del caso del niño de Mocejón, que están llegando grandes cantidades inmigrantes a pueblos muy pequeños. Hoy he leído que en un pueblo de Galicia de repente han llegado 300 maliense. Que son el 60% más del 60%. Que son más de la gente del pueblo. Imaginaos eso de repente. Para el que tenga pueblo, como en mi caso, un pueblo de Burgos, me imagino eso lo que pasaría que de repente cambie por completo el componente étnico. Me refiero a la etnia, a la manera de vivir. A la cultura, a la forma de estar en el mundo. Eso es algo que desde luego, si hubiera prensa libre, al margen de medios como este, alguien tendría que enviar un equipo de reporteros a preguntarle a la gente, bueno, que no sé si se atrevería a decir la verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo cambia tu vida de repente cuando de la noche a la mañana ves que ha cambiado por completo? Cuando en esos pueblos perdona, de repente, esos pueblos pequeños, viene alguien de fuera y ya son cotilleos. Simplemente una persona, una familia. Porque es así, es cotilleo. De repente te vienen 300 de otro continente, pues evidentemente te va a trastocar tu manera de vivir. Hablas de prensa libre enseguida. Vamos a acercarnos a cómo el gobierno abre ya la puerta a censurar, a cuestionar, a intervenir en las redes sociales. Tiene mucho que ver con lo que has comentado. Se lo vamos a contar luego porque tiene mucho que ver con estas circunstancias y con el celebérrimo ya, ¿verdad? Delito de odio. Les voy a dar dos datos más sobre esta noticia. Cabe decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha fletado, miren, presten atención porque es importante, desde el pasado 10 de octubre de 2023 hasta el viernes 28 de junio de 2024, al menos 100 vuelos de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias. Los vuelos que traían a estas nuevas personas en situación irregular se sumarían a las que ya han llegado a la península, lo que, en fin, nos llevaría a unas cifras escalofriantes donde, como les contábamos ayer, el PP está reclamando, está exigiendo al gobierno que declare ya inmediatamente la emergencia de inmigración. Yo creo que algunas personas que nos están viendo se preguntarán por qué los envían en avión. Y yo creo que la respuesta es porque si toda esa gente que está llegando en avión, que llegan de noche a barajas, prácticamente en la clandestinidad, salvo estos vídeos que está poniendo Rubén Pulido, no se ven, daría mucho más el cante si todo ese número de inmigrantes llegaran a las costas en estas lanchas que llaman pateras. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a una playa la gente los graba y lo comparte. Entonces da mucho más el cante eso que enviarlos en avión desde las Islas Canarias. Miren la situación que estamos viviendo en una puerta de acceso de la inmigración ilegal como es Barajas. El Colegio de Abogados de Madrid está comparando ya la situación de Barajas con la de un campo de refugiados. Juan Manuel Maillo, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, ha hablado este mismo miércoles, es la mañana de Federico, sobre los problemas de los letrados que tratan con inmigrantes en Barajas. El abogado ha explicado por qué le parece insostenible esta situación asegurando que los funcionarios policiales están desbordados tratando de solucionar el caos con buena voluntad pero con una falta enorme de medios. Bueno pues se ha semejado, insisto, esto es desde el Colegio de Abogados de Madrid, ha semejado la situación del aeropuerto como más propia de un campo de refugiados que de un aeropuerto nacional. Por ello ha concluido que no se puede hacer una asistencia jurídica adecuada en unas condiciones adecuadas en cualquier caso. Les recordamos cómo en este mismo programa durante el invierno hemos podido ofrecerles a todos ustedes imágenes en vídeo sobre la saturación que se estaba viviendo en el aeropuerto de Barajas con personas hacinadas, durmiendo en cualquier lugar. El personal del aeropuerto se quejaba pero es que ahora es el propio colegio de abogados. Es decir, parece un campo de refugiados. ¿Qué está haciendo Sánchez con España? Al final tenemos que tener en cuenta que por mucho que se le quiera echar las culpas a las comunidades autónomas o incluso a los propios gobernantes, concretamente a los presidentes autonómicos o incluso a los que llevan políticas sociales de cada una de las comunidades autónomas. Sería mentir. Sería mentir porque recordemos que cuando llegan los inmigrantes a Canarias al final tienen unas garantías y hay un ordenamiento jurídico español. Por lo tanto hay que cumplir con él. Los funcionarios lo hacen de una manera extraordinaria pero lo que está claro es que ni se destinan suficientes recursos ni se destina suficiente personal. Si Pedro Sánchez es consciente que va a tener que fletar 100 aviones llenos de inmigrantes y que van a tener que pasar por Barajas para cumplir con las garantías jurídicas que tienes que darle a cada una de esas personas independientemente de donde venga, pues tendrás que destinar un personal, tendrás que destinar un dinero y no dejarlas hacinadas como si fuera un campo de refugiados. ¿Y a ustedes no les avergüenza que tengamos que destinar dinero para personas que llegan ilegal a nuestro país pero la señora Mónica García Alasazón, ministra de Sanidad, niegue un medicamento contra el cáncer que podría salvar numerosas vidas de españoles? ¡Qué no hace falta ir más lejos! Es decir, no hay dinero, es un gasto impropio, etc. Es una de las mejores proposiciones que ha hecho el Partido Popular y que al final por el egoísmo de este gobierno, que parece que no tiene dinero para nada, salvo para repartírselo con sus socios y para otro tipo de cuestiones como las que estamos viendo, pues al final no llevan a ningún puerto. Es decir, hay gente española sufriendo, que además no se supone un gasto tan amplio, que está viendo cómo no puede llegar a final de mes o incluso sus familiares lo pasan mal, incluso algunos llegan al punto de querer pedir que les quiten la vida a través de una eutanasia, precisamente porque no se les ha aprobado una ley que era necesaria y justa. La pregunta, señoras y señores, es ¿hasta cuándo? Reflexión que dejamos encima de la mesa y ustedes se preguntarán qué está haciendo Sánchez cuando ayer mismo le estábamos contando cómo Ceuta quiere también declarar un estado de emergencia, cómo la policía está pidiendo EPIS contra la viruela del mono porque se tiene que enfrentar naturalmente a esta inmigración ilegal que además está totalmente descontrolada y ustedes se preguntarán qué va a hacer Sánchez. Bueno, pues aparte de estar a la Bartola en Lanzarote con toda la colla de diablos que ha estado durante estas últimas semanas, pues bueno, pues Sánchez lo único que se le ocurre es intentar tapar con una gira por África, por ejemplo, Mauritania también le suena, ¿verdad? Mauritania, la japonesa, pareja de su hermano, bueno, pues va a tapar con una gira por África su inacción ante el caos migratorio en Canarias. Emprenderá la próxima semana el presidente del gobierno una gira por la República Islámica de Mauritania, la República de Gambia y la República de Senegal para tratar de frenar la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas. Esto es un postureo, en fin. Yo, sinceramente, llevamos años escuchando ese tipo de reuniones, sobre todo con el rey de Marruecos, ¿no?, acerca de la regulación de la inmigración, pero ninguna de esas reuniones ha logrado pararlo. Entonces, a mí me gustaría que a la vuelta de este viaje algún periodista le preguntara y vamos a ver, ¿cuáles han sido los acuerdos con el gobierno de Mauritania, el de Gambia y el de Senegal? ¿A qué tipo de acuerdos han llegado ustedes? ¿Qué contraprestación va a hacer España y cuál es el compromiso de esos gobiernos? Porque si siguen llegando, entonces habrá que decir que han incumplido ese acuerdo o que Pedro Sánchez, en contra de lo que nos están diciendo, no ha ido ahí para pagar la invasión migratoria, sino todo lo contrario. Porque habría que pensar mal. Fíjense que además se da la circunstancia de que cerca de Lanzarote, donde el presidente del gobierno está pasando sus vacaciones, yo creo que hace apenas unos días se ha instalado una carpa porque se prevé instalar allí a 8.000 menores, a 8.000 menas, a 8.000 personas que llegan de manera ilegal a España. Y que bueno, más allá del buenismo y las estupideces de algunos, les vamos a recordar que en este programa también se les ha demostrado a todos ustedes como esos menas enternecedores son gachos como armarios que se bajan de sus pateras con sus neoprenos, su teléfono y después me voy a callar de lo que sucede a continuación en las ciudades de España. Pues sí, las imágenes que se están filtrando confirman que no sé si todos, pero seguramente la mayoría son jóvenes adultos y no niños de 17 años. ¿Qué van a ser niños? No es cierto, pero claro, nos encontramos con el mismo problema todo el rato. Vemos unas imágenes por parte de algunos periodistas intrépidos como Vito Quiles, pero el resto de la población no se entera, siguen pensando, alimentado por su discurso, de que son niños que son niños desamparados. Y desde luego, incluso a un chaval de 17 años ya no es un niño. Y si encima están teniendo comportamientos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos violentos o delincuentes, pues estamos importando problemas básicamente para España. Bueno, al final tenemos que entender que la realidad de cada uno de esos chavales, sean más jóvenes o menos jóvenes, pues es realmente distinta. Y al final también tenemos que entender que es una cuestión de recursos y sobre todo que al final es una cosa que se ha perdido el discurso hace bastante tiempo, pero el tema de la integración, parece que hablar de integración, parece que hablar de educación, parece que hablar de solidaridad también en este tema entre comunidades autónomas. Parece que ha pasado de moda, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ahora mismo Canarias tiene un problema muy importante, que el gobierno de Canarias no se pueda hacer cargo de todos esos menas, de todos esos inmigrantes y que al final tienen que ser el resto de comunidades autónomas las que ayuden a que realmente tengamos una mejor gestión de la inmigración. La realidad contada por amigos que han estado en Marruecos y por cosas que se están contando es que esos chavales, que no son chavales, vienen de reformatorios. O sea, han sido liberados por el rey de Marruecos, por Mohamed VI, pero realmente son los que no quieren en Marruecos, básicamente. Básicamente no. Bueno, llama la atención que el Partido Popular esté endureciendo el tono con Vox porque dice que el reparto de menas es un mensaje xenófobo. El Partido Popular ha presentado un plan para combatir la inmigración ilegal después de que Pedro Sánchez haya anunciado esta gira por África para abordar este tema sin recibir antes al presidente de Canarias. Vamos a recordarlo. La formación de Fijo defiende que su propuesta está muy alejada del buenismo del gobierno y el mensaje xenófobo de Vox, según ha dicho la vicesecretaria de Política Social, Ana Alós. No sé, ¿daís vosotros vuestra opinión? Yo lo que veo es que hay una voz discordante en el PP que se llama Sabier García Albiol, el alcalde de Badalona, que sí que está dando un discurso muy diferente al de Núñez Feijo. Pero por lo demás, pues la política del PP y lo que están haciendo, de hecho, en las comunidades autónomas donde gobierne es exactamente la misma que el PSOE. Hombre, yo creo que no es así, sobre todo porque al final, volvemos a lo mismo, dices bueno, hace lo mismo que el Partido Socialista, vale. Pero ¿quién tiene las competencias de inmigración? El Partido Socialista de España. ¿Quién es el que decide a esos pueblos que tú mencionas, que llegan hasta un 60% más de inmigrantes, quién es el que decide a dónde se mandan? El Partido Socialista Obrero Español. Porque incluso a las comunidades autónomas como a la Comunidad de Madrid, cuando le dice dónde tienen que ir los menas o incluso los inmigrantes, no es que le digan, usted va a recibir mil inmigrantes, ¿cómo lo hacemos? ¿de qué manera? Desde la delegación del gobierno y se haga un plan estructurado. No, no. Se les había esa con días de antelación, oiga, usted va a recibir mil inmigrantes y se los voy a mandar, por ejemplo, a Alcalá de Henares. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, hablar de que las políticas del Partido Popular son las mismas que las del Partido Socialista, no te lo compro. Perdona, Iván, pero... Es lo mismo que... Si al final te los mandan a ti, tú tienes que recibir la orden, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cometer una ilegalidad incumpliendo la orden del Estado? O sea, estás diciendo que cometa el Partido Popular una ilegalidad. Ese punto te lo compro. Lo que no te compro es que, en realidad, el PP está manejando el mismo discurso de que estos tipos son pobres niños desamparados. Y eso lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Por eso he dicho que cada uno de ellos es una realidad distinta. Isabel Díaz Ayuso ha comprado ese discurso de que son pobrecitos niños y aludiendo a la caridad cristiana y obviando o silenciando las cifras de criminalidad que están asociados a los centros de menas. Yo creo que lo hemos visto este verano con lo que está pasando en Hortaleza, en Madrid. O sea, me quieres decir que Isabel Díaz Ayuso no sabe lo que está pasando en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. Pues que se dé una vuelta. Es un polvorín. Que se dé una vuelta. Pero la pregunta continúa ahí. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo los españoles de un problema que es marroquí? Es que eso no tiene ninguna lógica. Hombre, también le puedo recomendar a la presidenta del gobierno, si no conoce esta situación, que siga la huella del crimen en Distrito Televisión. Va a tener todo lujo de detalles. Lo mismo hasta se ahorra personas de equipo que les informa bastante mal. A ver si ustedes encuentran alguna relación entre todo lo que hemos hablado hasta el momento, el viaje del presidente del gobierno a Mauritania dentro de nada y a dos países más. A ver si ustedes relacionan. España dispara sus envíos de gas a Marruecos mientras cierra el grifo con vecinos como Italia. El rescate del gobierno de Pedro Sánchez al reino de Mohamed VI es a través de las infraestructuras. España pone al servicio de Marruecos, al igual que otros socios como Italia, su red de regasificación para los metaneros que compra para su suministro y el tramo de su gasoducto para que los barcos descarguen en plantas como Huelva o Cartagena para que el gas natural se pueda enviar a través del Magreb. España dispara sus envíos de gas a Marruecos mientras cierra el grifo con vecinos como Italia. Lo he repetido para que no quede la más mínima duda. ¿Alguna relación podríamos encontrar o soy muy mal pensada? Bueno, a ver, yo en este caso quiero ser y soy bien pensado porque es un tema que la verdad que desde todo el inicio del conflicto con Rusia me ha dado el tema por investigarlo bastante. Pensemos que España es el mayor productor de regasificación de toda Europa, es decir, que ahora mismo estamos teniendo unas infraestructuras extraordinarias sin utilizar. Entonces, recordemos también por otro lado que la gran parte del gas que viene a España no es un gas que venga de Libia como le ocurre a Italia, es un gas que viene de un país enemigo como es Argelia de Marruecos, por lo tanto Marruecos no se puede abastecer y recordemos por lo tanto que la mayor parte del gas que viene a España es gas americano. ¿Y quién es el principal aliado en el Magreb de los americanos? Marruecos, por lo tanto es una cuestión de dinero, es una cuestión estratégica y es una cuestión entre tres puntos, España, Estados Unidos y Marruecos. Y por supuesto es una manera de que empresas españolas, que son las más importantes de Europa en temas de gas, ganen dinero. Bueno, es una explicación y alguno diría yo me río de janeiro porque lo que parece que está más que claro es que desde España se está mandando mucho dinero al reino de Marruecos para que Mohamed VI viva como un rajá, mientras que nosotros nos ocupamos de mantener y dar de comer a sus súbditos. En fin, señores, vamos a hacer un alto en el camino, ni se muevan, vamos a centrarnos en Venezuela, no podemos pasar por alto ni un solo día sin compartir con todos ustedes el pulso de ese país bajo el yugo de un dictador y de un fraude electoral. Pero antes de irnos quiero dar un mensaje a todas aquellas personas que sufran de artritis, artrosis en las manos. Existen muchos tratamientos, yo creo que ustedes lo saben, sobre todo si sufren de esta patología tan inhabilitante. Pueden encontrar analgésicos, pueden encontrar antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero yo les quiero hablar de otro tratamiento que ha surgido recientemente, es muy eficaz pero es que es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Cuantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, ustedes se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno, si quiere puede realizar alguna actividad siempre y cuando sea ligera. Jugar al tenis no. Se venden además con unos consumibles que están impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que aumentan y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Cuantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llamen, pidan información en el 900-730-122. 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida. Toda la información sobre Venezuela nos está esperando. Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulse Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas.